Saludo pueblo altagraciano, hago este mensaje para hacerle un llamado a cada uno de los higüeyanos, no importa en el lugar del mundo donde se encuentre, a la diáspora que está fuera de nuestro país, por favor ponga oído, luego de haber hecho una denuncia del robo de más de 1300 millones de pesos hecho por Yuri Castro Montilla y sus socios de APRA, el diputado Guido Cabrera, Radamé Guerrero Cabrera, Héctor Catillo Pion Bolet, entre otros que apoyado por el gobierno pasado hicieron de todo con la justicia dominicana y la tienen secuestrada aún, no se ha podido, aún cambiando el gobierno, ponerle frente a esta mafia que opera desde la asociación de propietarios APRA. Es en ese sentido que he recibido todas las amenazas, advertencias, de todos los niveles, a los fines de callar mi voz. He dicho que sólo con la muerte me callo y le he pedido a mi pueblo que ellos son de aquí y que mi muerte no era impune. Y a esas 173 familias que hay que hagan justicia por su propia mano, si la justicia a la que nosotros le pagamos no hacen justicia, tendremos que hacerlo nosotros. No podemos seguir bajo el secuestro de la amenaza de empresarios que les roban el dinero al pueblo impunemente. Voy a dejar un texto para que todo el mundo lo lea. Y unamos los señores que por el bien de nuestras futuras generaciones, ahora, quieren decir que hay escenario para usted poder defender el derecho. El derecho se defiende en todos los escenarios, no importa. Mientras más dinero usted tiene robado, más ladrón usted. Usted no puede porque sea millonario del robo y de las cosas mal hechas, usted esté beneficiado por las autoridades y la ignorancia del impuesto. Dios le bendiga y Dios le guarde.